Bueno, 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 ¿qué? Mojojones, chavales. Mojojones, después de estar en Kiev, mojojones con borraja. Lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho muchas veces. En una cazuela vamos a abrir los mejillones para coger sus frutos y recuperar el caldo. ¿Vale? Eso lo hacemos con vino blanco, chacolí o sidra mismo. En este caso, albariño A. ¿Vale? Esto se abrirá. Por otro lado, la borraja, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hablamos de la borraja? Que si tenemos siempre el agua súper caliente, lo que va a hacer es que pierda el pelillo. Entonces vamos a coger unos bastones de borraja, que luego es lo que saltearemos con un poquito de picante para hacer con nuestros mojojones. Bueno, lo que vamos a hacer es, ya veis que estoy limpiando la borraja, lo que voy a hacer son palillos así, ¿vale? Así de este pelo. Y lo que voy a hacer precisamente es quitarle el pelo. Cuando el agua esté hirviendo lo voy a echar, voy a escaldarlos un minuto y los voy a sacar. ¿Vale? Para luego poder saltear con los mejillones que ya están abiertos con el albariño. Recupero el caldo y vuelvo, ¿vale? Venga. Bueno, la borraja cocida, ¿vale? La estoy manteniendo ahí en el agua porque la voy a echar directamente al wok. Lo que tengo es un poco de ajo filetado, aceite, los mojojones y el caldo. El caldo que es al albariño, ¿eh? Con el agua al mejillón, mira qué color más guapo. Vamos a echar un poquito de aceite, ¿vale? Así, nos vamos a saltar un poquito. Mira, mientras salteas, te quiero enseñar una cosa. Bueno, los mejillones con el ajito, borraja, ¿vale? Ahí le damos. Fíjate qué colores, ¿eh? Y un chorrito del albariño con el caldo de mejillón. Ahí. Un minuto de hervor, recogemos y emplatamos. Venga. Fíjate, Gaby, qué maravilla porque es que ha pilpileado y todo un poco la salsa. Está como montadita. ¿Sí? Vamos a recoger. Ahí. Estos platos sí te gustan, ¿eh? Para decir las calorías que tienes. Es muy saludable. Esta es una buena alternativa a lo que hemos hecho en el plato principal. Fíjate. Con guindilla y todo, que se vea que va a picar. A veces está bien ponerle a guindilla a los clientes porque sepan que se van a encontrar algo que alegría tiene, que se dice. Mira, fíjate. Esto. Esto es un pilpile en todas reglas. Si le metemos un menú ya las va a montar. ¿Vale? Vamos a hacer así. Cebolino piscat. Ahí. ¿Vale? ¿Y? Qué rico huele. Hola, sí. Eso es maravilla, ¿eh? Esa gracia, gau. Y además es una maravilla comer verdura y mejillones sin ensuciarse y sin hacer cola como los de Bilbao. ¡Joder! ¡Joder!